Hoy la iglesia, en este sábado, recuerden que es sábado mariano y los sábados siempre nos encomendamos a la Virgen, le pedimos su protección, su amparo, rezamos el rosario, que bueno que lo reces con nosotros y con Cristovisión, celebramos la fiesta de los santos Cosme y Damián, santos que vivieron en Siria, o sea fueron de los santos más antiguos y su culto pasó de Siria a Roma. Los primeros cristianos fueron los que vivieron no solo dando testimonio ejemplar de Jesús, sino hasta dando la vida por él. Pero seguimos leyendo el libro de la Eclesiastes, el capítulo 11, el versículo 9 dice, disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud, déjate llevar del corazón y de lo que te recrea la vista, pero sábete que Dios te llevará al juicio para dar cuenta de todo. Miren esto tan interesante, disfruta, sé feliz, pero recuerda que también tienes que rendirle cuentas a Dios de lo que haces, no solo vivir de impulsos, disfrutar es servir, es amar, es compartir con los demás y aprender también a ser responsable en las cosas que haces. Bendícenos y bendice a todos los niños y jóvenes que hoy participen en este video, que recen con este video, y a todos los hermanos enfermos y ancianos, ayúdalos también. Amén. Te agradezco tus likes, te agradezco tus comentarios, te agradezco que reenvíes esto a otras personas, les puede servir.